Hola, hola mis amigos Por acá les muestro este senderismo Que se ve todo Todo chusco Ah, como se ve Este sendero al pie de las casas Todo bonito, vea Explorando un poco la naturaleza Porque la naturaleza es Bendita, sagrada, vea Es grande, bastante grande, vea Esto queda por la parte de Muy cerca A la Pablo Tobón Uribe Por allá hay unos jueguitos Por ahí hay Un sendero peatonal Que bueno vivir en un sitio de estos, vea Ahí se los dejo Chao, chao pecho